Gracias. Welcome to our lecture number three of our third week. In previous two lectures, we studied about microorganisms and the use of biotechnology. Most importantly, we studied about viruses, their structures, bacteria, their structures and their mode of life, how they survive, how they feed on others. Today we will study about fungi, technically fungi. So, as we have studied before, fungi are saprophytic, either they are parasitic. Saprophytic means they feed on dead and decaying matter and parasitic means they live on their host and they cause disease on them. This is very clear. Once again, saprophytic organisms that feed on the dead organisms and they act as decomposers and parasitic is the species fungi that live on another organism as a host and they cause diseases to them. Parasitic is usually called host-parasitic relationship. In the host-parasite relation, one individual is taking advantage of the other individual or the other individual is taking a disease or a disadvantage. Secondly, the most common example in fungi that we are looking at is our bread mold. It is black from the bread and black from the bread. And the other is yeast. We use yeast in baking. Now, the most important thing is that if we look at the bread mold and yeast, how they are microorganisms? The most important thing is that they look at that time when their cluster is in millions. Then they will look at a color or shape in any color. Otherwise, we will not study any of those bread mold. So, again, these microorganisms are the same. We have to see them under the microscope only to study them. In the fungi, they are either unicellular or multicellular. If they are unicellular, then yeast, which is a common example, and in multicellular, bread mold. When it is a bread mold. If it is a bread, this is one piece, this is another piece of bread, pathetic piece, and so on. y el y el y el el granulado que se llama y el barrio de la y el ruido y el y 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 And in other sense, I would say that this bread is more harmful for Sahid. Okay, other examples are mushrooms. When you eat mushrooms, they are also fungi. And they have a very high nutritional value in which vitamins and beta-carotene. Last and most important, we studied in Drugs Chapter about penicillin discovery. Alexander Fleming discovered penicillin and how? Because of this fungi. So, he used penicillin to produce penicillin antibiotics. So, penicillin was our first word antibiotic, which was discovered. Next, when it comes to structure of fungi. And there are some carbohydrates, some proteins. So, technically, what do you want fungi? They have sugars. So, the sugars in that bread are present. They will digest the enzymes. They basically rolled into the enzymes. It was a big molecule of the sugar. It was break down into smaller glucose molecules. Then, the small glucose molecules will absorb into these hyphes. So, these hyphes are used in fungi for nutrition. Once again, these enzymes secrete. And these enzymes secrete. These enzymes secrete. So, these enzymes secrete. This is known as extra cellular digestion. It is called the digestion outside. It means that the enzymes are on the bread. They are on the inside. And they are on the inside. And they are on the inside. And they absorb it. And they are on the inside. One of the hyphes has been cleared. Now, when we talk about hyphae, this is about hyphae. These are spore-bearing structures. Why spore-bearing? Have you ever seen on the bread? If you mold. And if you rub off it. If you move it from here. Then you look at sports. That's why they have gone into millions. That's why they have gone into millions. That's why they have gone into millions. Technically, these spores are microscopic. So, fungi reproduce by spore formation. There are very few fungi. Just like yeast or unicellular fungi. By budding. How does budding produce? It's yeast's cell. And they start budding. And when it comes to a reasonable point, when they get to a bud off, it becomes a new cell. We have 2 reproductive methods. The ones that are budding. Some of the unicellular organisms of budding. Just like yeast. The other thing is spore formation. In bread molds. And these spores, which are blue-color dots, are resistant particles. Eso es tan resistente que estos detenidos en cualquier manera de hacer un camino de la naturaleza. Y nos van a estar en el medio ambiente. Sometimes algunos de nosotros somos muy sensibles a lo que si nos bajen en nuestro skin, esa es una forma de infectación en nuestro skin. Y cómo se puede infectar cuando se trata de la enfermedad. La enfermedad de fungi cause diseases. Entonces, en el mundo se hacen ringworms. Los pequeños de color pequeños, se hacen otros de las pequeñas, Por lo que es muy importante, a la parte de nuestros órganos, o los órganos, que los órganos se han convertido, por lo que los órganos se han creado mucho, porque es muy damp, es muy mojado, y no tienen nada más de luz, y un ambiente de un ambiente para un ambiente de una manera de una manera de un ambiente. Todos los microorganismes se han creado para que los órganos se han creado. Después de eso, si voy a ir a la superficie de la superficie, la superficie de la superficie, a chau mariposa hay fíjee me ec large vacuole or vacuole carol me bolsteran se but that because it's a food store kata is gonna secondly is can there a vacuum nuclei cell membrane or Joe most important to batanasara it has a cell wall or yes I will money me fighting okay and that's it I'm gonna overview pervis lecture go to overview me fungi is actually a kingdom is a whole kingdom is can the different are a species and El sambo en todas las especies sepropheit y parasita, que las demas 플�射as asogeas o los dequeing, o los dequeing pueden de bitadas en algún tipo de asociación y no se producen de falta, las algunas indemnidades de la frontera son los otros dos más, al ejemplo en el esempio hay una de las lágras, hay unidad y unicellular, la clase de unicellular, son los cuatro otros seis de una calzón, ahora los otros otros, hay unas las 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 peatras, que las usan en el ejemplo, que podemos ver también. Y, lo que más importante, es que hay penicillium que se produce penicillium. En la estructura hay un mycelium, que hay un clúster de hyphae. Huyphae es una estructura donde se absorbe su comida. ¿Y qué forma? Usualmente extra-celerar digestión. El cerebro de los ingredientes. Los ingredientes de los ingredientes. Los ingredientes de los ingredientes de los ingredientes. Y los ingredientes de los ingredientes de los ingredientes. Y último, emprendiendo los ingredientes de los ingredientes. Los ingredientes preparados son estas vidas. No. Y último, los ingredientes de los ingredientes. También se comportan los ingredientes también. Por eso, sefendim la样 de los ingredientes, Los pequeños pequeños que estos son los pequeños 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 que no tienen para nosotros. Por eso si se blowing a plantas, si las las piedras pretendenciones de los productos de suceso en las plantas. Los que los blancos reciben los blancos, entonces las pierderas las espacias con los blancos. Entonces, los que todos los blancos en las piedras, por ejemplo, en los descáos de las piedras, también en la parte de la madera. y se produce en este año, porque la gente no tiene que pensar en la gente, entonces cuando la gente no tiene que pensar en la gente, y todos sabemos que hay spores en el lado, entonces los spores se germinan a donde también se germinan. Cuando no se despegue de forma en el tiempo, se crea en el fondo, y se crea en el fondo, y en el fondo, se crea en el fondo, y en el fondo, se crea en el fondo. Y en el fondo, se crea en el fondo.